A 4 Debe ser 19 a 15 el resultado Tablero ahora está inaccesible Una pregunta del 7 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Roja Roja Qué es Roja El cual, Felipe, es el otro buenísimo. ¿Dónde te va, Franco? ¿Bien? ¡Gol! 21. ¿21? ¿17? Gracias, Lucas. ¿21? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!